Shalom, espero que los mensajes que has de escuchar sean de gran bendición para tu vida. Tienen aspectos que son muy importantes, pero también muy sencillos de entender. Entonces, adelante y espero que comprendas todo lo que hay para ti en este momento. El cambio de nombre entonces significa un cambio en la misión, un cambio en la espiritualidad, un cambio en la vida de la persona. Entonces, así como a Abraham y a Sara les fueron cambiados los mundos, así como a Jacob le cambiaron el nombre por Israel, a Oshea le cambian el nombre por Yehoshua porque su función era operar salvación en el pueblo como un instrumento del Eterno. Entonces, eso es importante lo que quería decir porque en el idioma hebreo, y máxime en los nombres de los escritos sagrados, existe una vital relevancia respecto del nombre. Ahora, eso se ha convertido en algo un poquito liviano, diría yo. Porque ahora todo el mundo se está cambiando el nombre, o sea, los que se van al judaísmo se cambian el nombre, entonces ya son otras personas, en fin. Estos nombres fueron cambiados por el Eterno. Y recordemos que en el libro de Revelaciones está escrito que cada uno recibirá un nombre. Está escrito con una piedrecita. Pero bueno, en fin, entonces, espero que esté claro lo del nombre. El Eterno, digamos, anticipándose un poco a lo que sería la misión de Yehoshua, opera un cambio en él. Bien, esto en cuanto al cambio de nombre. Ahora, déjenme decirles otra cosa, adelantándome también un poco al tema de la entrada, pero es que es importante. Otro de los hombres que iban ahí fue Kalev. ¿Ok? Kalev. Él también dio un informe positivo y junto con Yehoshua entraron. Pero es que hay algo más curioso todavía. Piense ustedes que aquí dice O'Shea Ah, ya, listo. De la tribu de Efraín y Kalev de la tribu de Yehudá. ¿No les suena eso? Estamos hablando de Efraín y Yehudá juntos entrando a la tierra prometida. Es una tipología profundísima. Porque esas dos tribus que son las que tienen eminencia, Efraín es lo mismo que Israel y es lo mismo que Yosef. Y Yehudá es lo mismo que Jacob. Entonces, esas dos, esos dos grupos son aquellos con los cuales el Eterno hace los pactos. Recordemos, perdón, el pacto, el nuevo pacto que está escrito en Irmiyahu, Eremías, capítulo 31, versículos 31 al 34, donde dice que he aquí que vienen días en que haré un pacto renovado con la casa de Yehudá y la casa de Israel. Israel se puede intercambiar por Efraín perfectamente. Fíjense ustedes que en el profeta Ezequiel y Ezequiel, hay un capítulo, el número 37, donde habla de los dos palos, la casa de Efraín y la casa de Yudá y después se unen. Qué interesante, ¿verdad? Y esos dos palos también son unidos en el madero por Yeshua. Hay muchas cosas, hay una riqueza impresionante. Bien, hasta aquí está claro, ¿verdad? Hay otro punto interesante en torno al tema de los exploradores que llama mucho la atención y es ¿por qué querían ir a visualizar la Tierra? Muy seguramente porque su fe no estaba consumada. Era una fe un poco cosmética. ¿Sí me hago entender? Entonces, si no le creemos al Eterno, pues se nos van a ocurrir muchas cosas. Fíjense que estos hombres vieron gigantes y vieron cosas por allá. Eso sí, los frutos eran inmensos, muy abundantes, pero vieron gigantes. Entonces, cuando uno no tiene fe, de problemas, cuando uno tiene fe de soluciones, de luz, el que no tiene fe ve oscuridad, tinieblos. Estos hombres dieron un pésimo informe y lo bueno es que trataban de justificarse. No, esos gigantes nosotros somos como al lado de ellos somos como hormigas o algo así, qué sé yo. y Caleb dijo, no, esos tipos son pan comido. El uno con fe, Caleb y los demás diciendo cosas, en realidad estaban cometiendo un pecado gravísimo que es el pecado de la Shon Haran. Fíjense ustedes que ellos dieron muy mal informe los 10. Hicieron como una, a ver, se pusieron de acuerdo. ¿Dieron tan mal informe? Pues obviamente 10 contra 2 pues es mayoría. Y hasta el pueblo, todo el pueblo quería apedrear a Caleb y a Joshua. Gravísimo. Bueno, ¿qué pasó con el Eterno? El Eterno lo que hizo fue que mató a estos 10 hombres y a Joshua y a Caleb los dejó entrar a la tierra con la vida. Privilegio que ni siquiera tuvo Moshe ni Aarón ni Miriam. ¿Sí ven cómo es el asunto? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? A mí muchas veces me bueno, digamos que yo tengo paciencia para eso pero en cierta forma me molesta cuando hay tantísimas personas pero tantas en los videos por ejemplo yo veo que muchísimas personas me preguntan que por qué había gigantes que los gigantes que los gigantes esto los gigantes aquello y qué pasa con los gigantes bueno, sí, una genética muy buena podían ser muy grandes y qué pasa con eso si eran de dos metros dos metros y medio y qué pasa con los gigantes eso de qué me sirve para la salvación de mi alma sí, la escritura nos menciona ahora en los gigantes que había en Génesis Bereshit en el capítulo 6 pues eran sobre todo gigantes en estatura espiritual para mal pero digamos en últimas para la salvación de mi alma a mí qué me interesa eso de que los gigantes me dían cuánto y que porque había gigantes entonces era que había más gigantes que los papás de ellos bueno y si así fuera qué eso no importa a nosotros nos debe importar lo fundamental ok si la tola dice que había gigantes hay que mirar el contexto y qué significan esos gigantes nada más eso es todo bien hay alguna pregunta el eterno estaba muy enojado muy muy enojado hay alguna acotación alguna pregunta algún aporte no qué sé yo sobre este episodio bueno muy bien sí adelante hola bueno la verdad yo desde que leí lo que vino siendo la el documento de la parashah ayer que bueno el día jueves ayer que usted comentó inmediatamente yo empecé a ver que el pecado tremendo era la y era en contra del eterno o sea en contra de su nombre de todas las promesas que él había dicho o sea vaya o sea no era cualquier cosa como 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 el caso de Miriam la parashah que leímos anterior que contra Moshe se revela esta es una revela revela revelarse pero revelarse como rebelión perdón rebelión rebelión y la shonjara en contra del mismísimo eterno bendito sea su nombre entonces era gravísima la situación gravísima la situación cuando yo lo empiezo a leer me doy inmediatamente cuenta que pues ellos están a pesar de todo lo que ya habían vivido desde que salieron desde Egipto pero pero ahí de plano ellos se les olvida todo se les se les ennublese la situación inclusive leo allí como había intereses también había intereses por parte de los príncipes que fueron enviados y y bueno pues su interés era como no perder ahí su 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 estatus su estatus que tenían entonces pues desde ayer estoy así como como en una meditación muy muy profunda ¿no? muy profunda porque en el brisacha lo entendemos así como el que el que blasfeme en contra del Espíritu Santo ¿no? entonces ahora lo entiendo el que el que blasfeme aún conociendo aún habiendo teniendo tantas bondades del eterno y entonces dando honra a otras cosas entonces la verdad es que desde ayer estoy así como como moré de verdad estoy muy recapacitando en que las palabras que se dicen todo eso que puedes honrar el nombre el eterno es algo delicadísimo hablar a la ligera decir cosas la verdad es que esta pareja me ha ayudado muchísimo con esa parte de honrar el nombre el eterno honrar todas sus obras que ha hecho sobre todos nosotros sobre mí principalmente y cuidar muchísimo esa parte de siempre darle toda la honra a él al bendito es así es muy bien dicho y claro es que efectivamente cuando el eterno dice algo lo va a cumplir y cuando nosotros empezamos a denigrar de eso directamente lo estamos haciendo con el eterno estamos a un paso de la blasfemia que es un pecado gravísimo entonces tenemos que muy bien tener cuidado con nuestros labios no podemos ser ligeros de labios porque esto nos va a traer muchísimos muchísimos problemas bueno a ver hay digamos otros aspectos en los cuales se habla de de hacer ofrendas cuando lleguen a la tierra prometida y en fin pero digamos eso podemos dejarlo por ahí en remojo es mucho tema también pero quisiera terminar digamos el comentario de esta parasha con algo que son los últimos versículos capítulo 15 versículos 37 al 41 que es el mandamiento de los sit sit los flecos dice bien les a los hijos y el hijo de la eterna Moshe les a los hijos que se hagan flecos en los bordes de sus manos por todas generaciones y se pongan sobre los flecos el extremo un cordón celeste y los flecos servirán para recordar al verlos todos los mandamientos del eterno para cumplirlos y no desviaros de ellos siguiendo vuestro corazón y a vuestros ojos caminos usuales de vuestras idolatías os acordaréis así de cumplir mis mandatos para ser santos ante vuestro Elohim yo soy el eterno vuestro Elohim que os libró de la tierra de Mishraem para ser vuestro Elohim yo soy el eterno bueno bueno este mandamiento aunque es claro que es para los hombres es bueno que lo lo conozcamos todos porque dice que al verlos nos acordemos de no pecar porque es que el hombre tiene un problemita los hombres tenemos un problemita es que somos muy visuales entonces fácilmente nuestros ojos se pueden desviar para donde no es y esos flecos son para que los veamos y digamos estoy a punto de pecar entonces mejor no fijo mi vista para ningún lado sino sigo para donde debo seguir el hombre es muy visual la mujer tiene más es afectada más en sus sentidos el oído el 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 olfato etcétera pero el hombre es muy visual entonces cuando se dice acá que para que cuando los veamos nos acordemos de no pecar eso significa que básicamente es para los hombres ahora se han tenido muchas muchas normas en cuanto al uso de estos flecos pero esas son normas judías esas son normas que el eterno no nos ha puesto entonces es bueno tenerlo en cuenta pero básicamente mi énfasis es en el hecho de que esos sit sit deben ser para verlos y acordarnos de no pecar ahora solo una anotación adicional Yeshua enseñaba algo interesante y es que muchos judíos muchos fariseos llevaban los sit sit muy largos para que los vieran les comento algo los sit sit son para que los vea la persona que los usa no hay que llevarlos largos y que todo el mundo vea que yo soy mi piado no 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 preferiblemente que los demás no los vean pero yo si los pueda ver y los pueda ver fácil los puedo tener por ejemplo en mi correa los puedo enrollar un poco ahí pero eso no es para que los demás los vean sino para que yo los vea los vea para ti es un recorderiz para que yo sepa que ante el eterno debo guardar mi santidad por eso sería ahí como un envía para ti perdón sería como un envía para ti si no un envía para ti pero si más bien usa para ti ok lo digo por lo digo por la traducción de la flejía ok envía para ti si si en cuanto a lo que dice Carla no no es un envía para ti o sea ese es mi concepto el envía para ti es envía porque tú lo quieres hacer pero no porque el eterno lo quiera hacer pero bueno eso no era lo que yo iba a decir específicamente lo que yo quiero decir es que en este momento la mayoría de las religiones están cayendo lamentablemente en en la parte visual o sea me explico por ejemplo el judaísmo utiliza unos peyotes muy largos también para que los vean utilizan unos sombrerotes y ese tipo de cosas otras corrientes religiosas hacen grandes espectáculos y están utilizando la parte visual más para que sean observados que para que internamente se refleje un cambio que eso solamente lo puede ver el eterno la crítica que hacía Yeshua era muy evidente porque eso estaba ocurriendo en esa época y por el hecho de que yo luzca algo pues no no es adecuado o sea hay muchas cosas que uno sin necesidad de hablarlo sin necesidad de expresarlo sin necesidad de muchas cosas podemos hacerlo porque finalmente la fe se basa en eso en un en algo interno no en algo externo entonces básicamente eso eso es lo que está pasando y sigue pasando aún que porque a mí me vean que porque y ahorita muchísimo muchísimo más con todo el auge de las redes sociales entonces se publican varias cosas que la gente quiere exponer pero no necesariamente ese es un reflejo de la fe que la persona o que una comunidad tenga eso es algo visual llamativo pero no quiere decir que haya algo así por eso y perdónenme que me extienda un poco por eso a mí me ha servido mucho estar en este grupo principalmente porque nosotros nos dedicamos a estudiar y no nos estamos guiando por una emoción porque la emoción hace que que surja algo dentro del ser pero que no es tan real sino que es más emocional y fingido y no nos lleva o no nos conduce a una fe real entonces esto a mí verdaderamente sí me sirve porque no estamos acá porque digamos Heriberto García tiene la que orquesta o porque tiene yo que sé los flecos más largos o la barba mejor peinada yo que sé algo de eso no sino porque estamos siguiendo algo que ya no es fingido como lo vengo diciendo y perdónenme que me extienda un poco pero es que esa parte visual para mí sí es muy marcada ok muy bien así es gracias espero que este mensaje haya sido de gran bendición para tu vida shalom shalom